Número Soncovano ¡Darles aplausos! ¡Darles aplausos! Que conduce de mi mente hasta la sin razón Y en el sendero de lo poético Se para con ironía Y enseña la geografía Que el vestido le trasluce con elevación Un cercinario de la casa Funciona como el cúmero que me devuelve a la conciencia Me tengo un flor y con un lacan Perú deja de trager En mi afición psicología Me cae como un baile de agua fría Me tengo un flor y con un lacan Perú deja de trager Ellos siempre me dicen lo siento Y acabamos en tu apartamento Me tengo un flor y con un lacan Pero deja de trager Oye Andrés Ven a ver si tú puedes mirar ¡Darles aplausos! ¡Adiós! ¡Ah! Ese es la novia mía Queirringa Jus, es la novia mía Deja de trager Pero déjate. Pero déjate.